Tenemos que empezar esta emisión contándoles a todos ustedes que la justicia en el departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja podría colapsar ante la cantidad de tutelas que han sido erradicadas por parte de la ciudadanía. Acciones de tutela pidiéndose respete el derecho al trabajo, la vivienda, la educación, entre otros, ha despertado las alarmas ante las más de 100 denuncias presentadas por beneficiarios de los planes de vivienda, están Ciel Roble y Torres del Parque, los que reclaman responsabilidad de las autoridades locales, la firma constructora y el mismo Ministerio de Vivienda.